Como el ciervo va sediento al agua viva, así mi alma, Señor, busca tu rostro. Enquieta estoy hasta descansar en ti, quiero oír tu voz. Quien escucha mis palabras vive en mí y yo en él. Mi vida será su vida, su fuerza, mi poder. Mi poder, mi poder, mi poder. Firmense en la fe de mis pecados sobre la roca. Firmense en la fe de mis pecados sobre la roca. Firmense en la fe de mis pecados sobre la roca. Firmense en la fe de mis pecados sobrevendrán, pero no perecerán. En la fe de mis pecados sobre la roca. Firmense en la fe de mis pecados sobre la roca. Firmense en la fe de mis pecados sobre la roca. Gracias.